Hola buenas, estamos de vuelta con Marvel's Guardianes de la Glacier PC. Me apetecía jugar un ratito más y bueno, eso. Ahora creo que tenemos que pagar los créditos y descubrir qué está pasando con Miki u otra ruta. No creo que esté mucho, pero creo que un capítulo mínimo haré. ¡Grood tiene a esa cabronceta de Tona bajo control! ¡Más le vale no volver para terminar de calarse mi nave! ¡O se va a enterar! ¡Date vidilla, Quill! Aún tengo que reparar el sistema. ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. Hablemos. Lo que dijiste antes de Segnarf, de que yo aportaba mucho al equipo y me querías compensar. ¿Es verdad? Pues claro. Entonces, ¿por qué cuando te ofrezco una salida fácil, pasas de mis consejos y te entregas al Cuerpo Nova? Rocket, por favor. Que no siempre siga tus consejos no significa que no te escuche. Somos un equipo, cada cual tiene su opinión. Pero prefieres escuchar a Gamora. ¿Gamora? Gamora sabe de lo suyo, tío. Es la navegante, controla las estrellas y... y planetas y... ehh... ehh... cometas. ¿Controla de cometas? A veces... y Groot es nuestro... especialista en vegetación. Eso es. Su opinión también cuenta. ¿Y Drax? ¿Qué lo hace tan especial? Él es... táctico, estrategia... el colega es todo un estratega. Y luego yo, el tío al que se le va la olla y dispara contra todo en vez de seguir el plan. Venga, ya eres un miembro valioso de este equipo. Esto lo empezamos juntos. Ahora tenemos que hacer que salga adelante. Y que dure. Podríamos ir a Sapiencial, como dijiste. Pero si no pagamos la multa, Nova vendrá por nosotros. ¿De dónde sale la pasta? Quizá no sea una locura pagar la multa. Exacto. Así que la pagamos y a seguir con lo nuestro. ¿Vale? Veremos. Vale. ¿Contento? ¿Ya está? Como me pidas un patito de goma explosivo, te arranco los dedos de un bocado. Toda tuya. Pues ya estaré. ¡Uf! Esa cosa me ha dado un calambre en la espalda. Eh... ¿Tierra llamando a Drax? Eh... Ah... La paga Drax. Meta a seco, pues. La troll. Seguro que la recuperarás. Que ya no posee... Tú dale tiempo. Gamora, ¿has encontrado...? ¿Eso de ahí son muñecas? Sí. No. ¿Qué más da? La esperanza de Hala está en tallo. Ya tienes las coordenadas. ¿Qué más? Y entonces... ¿Por qué cerraste la pantalla? No es asunto tuyo. Yo creo que sí. Parece que estás intentando ocultarnos algo. Sí. Claro. ¡Claro! De cuchillacos mortales. ¿Ves? Nada fuera de lo común. Supongo. Yo también coleccionaba cosas de crío. Cromos de béisbol, figuras de acción... ¿Coleccionar te parece de críos? No, no, no. No quería decir eso. Era broma, Peter. Me da igual lo que pienses, pero mis hobbies son algo privado. No íbamos a liquidar la multa. No, parece que alguien ha cambiado de opinión. Vamos a pagar la multa, Rocket, aunque no sea de tu agrado. No me des la lata, Quill. Estoy ocupado. ¿Quieres arreglar el sistema? Pues que corra el aire. ¿Quieres arreglar el sistema? Pues que estáis. Aún flipo con que vayamos a pagar a los caracogos. ¡Piu! 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 Aquello sí que fue un pelín más heroico. ¿Un atraco a un banco no es heroico? ¡Claro que sí! ¡Los bancos son malos! Vale. Corel, te vas a quedar con la boca abierta. El tiempo corre, Peter. Parece que tu novia ha cumplido con su parte del trato. ¿Seguro que es ella? Comprobando. El mismo nombre de antes es la esperanza de Hala. ¿Eh? ¿Pero qué le hacen a mi nave? Frank, es el procedimiento habitual. Mi nave está bien. ¿Qué parte? Pregúntale a Quill, que siempre la estamos. Vale. Paguemos esa multa. ¿Eh? ¿Queréis apostar a ver si Quill reconquista a Doña Polly? Conociendo a Corel, me sorprendería. Yo soy Groot. ¿Groot? ¿En serio? Rocket acabará dando su brazo a torcer. Eso sí, no te comas nada más, ¿vale? Vale. Allá vamos. Como el cuerpo no vale raye la pintura, les exigiremos que nos reduzcan la multa. Pues buena suerte. ¿Es una diligencia, Tocha? Negligencia. Es lo que he dicho. ¿Dónde están todos? Casi todas las estaciones de Nova son autónomas. Están sincronizadas con Mundo Mente. Nave M. Designación Milano. Trasladada al espacio R734PL. Presente un recibo validado en el puesto antes de... Tranqui, Rocket. Es un procedimiento estándar. Claro, lo que tú digas. Esta no es mi primera multa del cuerpo Nova. Ni tampoco la tuya. Pero es la primera vez que la pago. ¿Qué tipo de nombre es La Roca? Uno que describe la realidad. ¿Te puedes creer que aunque esté en una roca gigante no se llama así por eso? Vale. No debería estar todo tan vacío. ¿Es su día libre? La Pasma Espacial. No Libra. ¿Hola? Yo soy Groot. Queremos pagar una multa. Buscamos a la Centurión Corel. Está cerrada. Eh, lo hemos intentado. Venga, vámonos. No nos vamos a ir. Si ellos no vienen, iremos nosotros. Mira, los controles. Puedes abrir la puerta si te ayudamos a pasar. ¿En serio? ¿Ahora tengo que piratear el sistema de Nova? A ver, si no te ves capaz, pues... ¡Qué rastrero, Quill! Estamos hablando de irrumpir en una instalación de los Nova. No se considera irrumpir si no hay nadie. Ese es el momento perfecto para hacerlo. ¡Qué raro! El qué. Aparte de todo, claro. No hay nada. Ni una pantalla de bienvenida. ¿Está encendida? Siempre lo están. Conexión sin interrupciones con mundo-mente. Esa es la clave. La han desconectado. ¿Puedes piratear eso, Rocket? ¿Cómo se supone que voy a llegar? Eh, Drax, pásame una lata de Power Star, anda. La máquina no funciona. Y a mí no me gusta nada prestar unidades. No he dicho nada de devolvértelas. Vale, aquí hay un conducto de aire. Igual nos vale, Rocket. Sí, puede. O puede que lleve a Alangar. Gamora. ¿Yo? No. Eh, Groot. Yo soy Groot. ¿Podrías meterte por este conducto? Si lo abres, sí. Que también te nos doy. Ahí, un conducto de aire. Ahora hemos dañado una propiedad de los Nova. Pero casi nada. Muy bien, Rocket. Ven a ver si este conducto da a la otra sala. Y ten cuidado. Una cosa os digo. A mí esto de apocinar la multa me hace... Sí, está cerrada. Gracias por fiarte de mí. ¿Qué está pasando ahí? A lo mejor esto es una prueba para comprobar si respetamos el proceso burocrático. Pues para sorpresa de nadie yo paso. Y si quieren su pasta, que se den brío y vengan a por ella. ¿Me oís, cabolos dorados? No me apetece lo más mínimo malgastar estas unidades con vosotros. Vas a alucinar. Eso es una puerta. No la buena. Jeje, es un baño. ¿Alguien necesita ir? Esto no para de dar falsos positivos. Creo que me va a tocar hacer un relé. ¿Se supone que tenemos que entender algo? No. Solo lo digo para que veáis lo chungo que es. Eh, pues... De algo ha valido. La puerta de seguridad necesita un estuponcito extra. Mira ver si hay otra conexión. Vas a alucinar. ¡Oh, bien jugado! ¡Excelente, Peter! Has dicho que no había conexión. Pensaba que igual ayudaba. No, claro que no. Oye, Quill. ¡Cuando quieras! ¡Ah! ¡Asco de Nova! ¡Yo soy gruoso! ¡Abra cadabra! Del silencio es notorio. ¿Qué hacen estos? Se están escaneando. Pero a saber por qué. Están como una chota. Parece que todo iba bien cuando llegó la esperanza de Hala. Igual están todos ahí. ¡Sí! Besándole el culo a tu ex en plan copa. Formarían una cola extremadamente larga. ¿Hola? ¡Eh! ¿Oís eso? ¡Uf! Este sitio es enorme. Pobre pequeñín. ¿Hay alguien ahí? Tu piedad no tiene razón de ser. Eh, yo soy medio cosa. ¿Recuerdas? Lo olvidé. Eh, hola. No eres Nova. ¿Cómo lo sabes? No sé quiénes sois, pero venid aquí y anda. Eh, figurín. Tienes que sacarme de aquí. Las celdas no son mi hábitat. Díselo al cuerpo, Nova. No deberíamos ayudar ni confraternizar con criminales. ¿No eres tú un prisionero de Nova? Sí, y he cumplido mi condena. ¿Por qué estás aquí? Por nada. Me confundieron con alguien a quien esto le importaba una mierda. ¡Uh! ¡Me cae bien! Lo mismo te digo, comadreja. ¿Entonces me echáis un cable? Tiene que haber una forma de abrir la puerta. Tiene que haber una forma de abrir la puerta. No está vacía. Está poblada por robots. ¡Así está mucho mejor! Igual lo enviamos de vuelta a su celda y esa solo era la de visitas. Que yo sepa que el cuerpo Nova no permite visitas. Pero eso es normal. Tú estuviste en la skin. Esta no es una prisión de máxima seguridad. Uno, dos, tres, cuatro. No. ¡Ey! ¡Ey! ¡Colegui! ¡Ah! ¡Tú, eh! ¿Y ahora qué? ¡Tengo derecho! Este sitio me trae recuerdos. ¿Has llegado a servir en el cuerpo Nova, Peter Quill? ¡Eh! ¡No! Formé parte de una rueda de identificación. O de dos. Bueno, me alegra estar a este lado del cristal. Uno, 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 uno. No. La leche. Ese tipo no iba de farol. Pues ahora que cargue otro con el muerto. Suponiendo que no lo volvamos a ver. Cuatro, tres, dos, uno. Y esto, miércoles. A la porra. No estoy consiguiendo nada. ¿De verdad queremos pagar la multa y volver a estar sin Blanca? Aún nos quedarán un par de unidades después de pagarla. Sí, pero no podremos hacer nada de probé. ¿Habla de Groot? Qué silencio. Este sitio me recuerda a una mansión encantada. Ah, el ascensor Nova. Pero el hueco de arriba parece accesible. Podemos subir por ahí. ¿Quieres que nos encaracemos al ascensor? Aguanta nuestro peso de sobra. No te caigas, no te caigas, no te caigas. ¡No te caigas, no te caigas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Coser y cantar. ¡Uh, qué miedo! ¡Volar! ¡No te caigas! ¡Ay, qué maldito de esos... ¡Ay, esos son críos! ¡No te lo crees ni tú! Son... ¡Armaduras de centurión! Sí. Pruébate una si quieres, Quill. Un guerrero de verdad no usa armadura. Tampoco creo que te valieran. ¿En serio? ¡Puedo probar! ¡Ja! Si quieres convertirte en un chasco de pringues, están codificadas genéticamente por Mundomente. ¿Insinúas que Mundomente tiene el código genético de... ¡Ay, me desorino contigo! ¡No me extraña que la puerta no pulgule! Vale, esperemos que aguante. ¿Cuánto podríamos sacar por una de estas armaduras en el mercado, Nick? ¿Por qué esto tiene su propia sala? Parece un taller. Creo que anodizan estos chismes con algún tipo de metal inteligente, Sandariano. El metal no es inteligente. Más que alguna gente. Tanto esmearme y luego no me das tierra, Ginaldo. Lástima. Esta sala es muy austera. Debe de ser un gran honor convertirse en un centurión. Cuando menos. Todos los Nova Prime eran anteriormente centuriones. En la guardia de honor, Katatiana, tenemos una costumbre similar. Marchando una nueva y... ¡No! Esa cosa me ha... Me ha dado un calambre en la espalda. ¡Más nada! Tiene que haber una explicación. La esperanza de Hala es un buque insignia. A lo mejor están ahí por alguna razón. O puede que la sífilis bormiriana haya asolado este lugar. Siento una ligera sensación de picazón. Sí. Y yo como si me estuvieran pateando el culo. Rocket, haz tu magia. No. ¿Qué? ¡Que no! ¿Cuándo puñetas te vas a caer del burro, Will? Yo soy... ¿Y luego qué? Si le dejamos, nos arrastrará por media estación. Drax, ¿crees que podrías abrir esta puerta? No hay agarre suficiente. Lo mejor será que negocies con el roedor. ¡Vale! ¡Una sala más! Y si no encontramos nada, ahuecamos el ala. ¿Qué te parece? ¡Vale! ¡Una sala más! ¡No dos! ¡Una! La puerta está fatal. Por ahí ya no volvemos. Creía que el cuerpo Nova tenía más naves. Creo que tenían problemas de tomar ahí. ¿A quién? Gente. Por ahí, con otra gente. Peter Quill. Tengo esto. Sector 1. Comprobación. Registro del Sector 1 completo. Aceptación del 75%. Tal y como ella prometió. Tened fe. La promesa se hará realidad. Continuad con el Sector 7. Con fe. Al menos no estamos solos. Estos tienen ganas de hablar. Diles que me den mi nave. Mi nave. Aquí viene el pero. Pero todo apunta a que están buscando algo o a alguien. Lo que explicaría que no haya nadie. ¿Y a quién le importa? Que muevan sus culos dorados. La promesa se hará realidad. Continuad con el Sector 7. Sigamos mirando. O centrémonos en escapar de esta puñetera estación espacial. La puerta está hecha un cisco. Se puede reparar, Gamora. Confía en mí. Las bombas no cuentan. ¿Y eso? ¿A dónde creéis que llevará? Abajo. Pues a mí me vale. Eh, pero no era solo una sala más. Has dicho que la puerta está chunga. Seguro que estamos al lado. Seguro mis narices. Nos falta nada. Algo hemos encontrado, ¿no? ¿Y por qué no ha... Yo soy Groot. Ahí está la droga. Algo no va a... Ay, madre. ¿Qué? Eso no... ¡Mierda! Yo soy Groot. Esto es un motín. Fue una ejecución. Nunca he visto a Polis matándose entre sí. Tenemos que actuar con cabeza hasta que sepamos qué ocurre. ¿Y qué bando ha sobrevivido? Oye, no deis el cante y seguidme. Tienen algo que no me cuadra. ¡Mirad! Leches están brillando. Me apuesto lo que sea a que son los... ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mirad estaban planeando una emboscada! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Atención! ¡Que no os da en la fina! ¡No! ¡Los tecitas! ¿Y se supone que no son lejanas? ¡Eso habrá que verlo! ¡A los Beatles que tiene minas! ¡Por favor no! ¡Algace! ¡No! ¡Ya! ¡Ya ha salvo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Vale. Oídme bien. Ruth y yo nos abrimos de este asco de roca. Quien quiera venirse, que nos siga. El resto pudríos aquí. Prefiero el plan del roedor. Lo intentamos. Perseguid a los impíos. Todos deben contemplar su don. Como estos grillados que hayan hecho algo a mi nave, será culpa tuya, Will. No creo que les preocupe mucho la Milana. Vale, pues lo voy a ir dejando por aquí. Ha sido cortito, la verdad. Pero bueno, cosa que pasa. Nos vemos. Quien quiera. Por favor. No, gracias. Lo llamo, ¿sabes?